¿Le preocupa, no, la situación de Chilecito, La Rioja, en donde, bueno, Chilecito impacta, ¿no?, con la paralización de la obra pública, en este caso del hospital, en donde me dijo que no me manda un mango para la obra pública, que lo haga el privado. ¿Cuál es su punto de vista, doctor, que conoce todo el territorio... El tema, el tema del hospital... Cerrando los ojos, conoce todo el territorio de Chilecito y de La Rioja usted, ¿no? El tema del hospital de Chilecito viene mal barajado desde hace mucho tiempo. Yo tengo entendido que la empresa que ha contratado, que terminó siendo una licitación bastante cuestionada, no es la ideal y que cobró prácticamente como si el hospital estuviera terminado. ¿Cómo, cómo, cómo, doctor? Disculpe. Tengo entendido, por lo que dime y dime, no me consta de que la empresa... Había, hubo serios cuestionamientos con esta gente, que tiene problemas legales y económicos en Mendoza, y que al parecer le han entregado, le han pagado, como casi si la empresa, la obra estuviera terminada. Estamos pidiendo informes, vamos, obviamente, oficialmente. A partir de que asumamos, lo vamos a pedir oficialmente, los informes, ¿no? Claro. Este, es la única obra que ya venía con serios problemas y que no venía cumpliendo con ninguno de los plazos acordados, incluso en el pliego de licitación. Es más, se ha hablado por el comentario de un ex familiar de un ex gobernador de La Rioja que estaba implicado ahí, no sabe cómo, iba a ser para una empresa y salió esto, algo muy raro eso también. Y bueno, a ver, yo todavía no he hablado con Quintela, pero bueno, acá van a tener que investigar y si la empresa falló tendrán que, no solamente rescindirle, sino tendrán que devolverle el dinero. El dinero, porque, a ver, se acabó la chaya con los dineros públicos, ¿no? Bueno, así que así es el tema. Bueno. Y yo, eso de que veo ahí un dirigente que salió diciendo, iban contra la casta y le hicieron telegrama los trabajadores, deberían investigar primero la empresa a la cual ellos le han estado pagando y que no la controlaron. Esto es lo que yo sé esto oficialmente. Cuando lo sepa oficialmente, el problema va a ser distinto. Ustedes me conocen y saben que va a ser distinto. Sí, doctor, se termine eso. Se termine eso, que lamentablemente después vemos políticos empresarios y un pueblo pobre, ¿no? Bueno, esto ya lo sabemos, esto es de toda la vida lo que viene pasando. Acá se va a acabar y se va a acabar en serio. Yo voy a hacer todo lo posible porque se acaba y no me cabe ninguna duda que Martín también, obviamente. Acá tiramos juntos y vamos para adelante juntos. Y bueno, ya veremos cómo viene la investigación, la marcha, pero también eso de que las empresas estafen y después tiren la responsabilidad a los gobiernos, no me parece correcto. Así que bueno, vamos a ver en qué termina. Yo apenas tengo una noticia, Dani, te comento, no hay nada más. Bien, doctor.